Bueno, ha sido una reunión muy intensa de casi cuatro horas. Hoy, Consejo Federal ampliado, esto es, con presencia de la representación de todos los sindicatos docentes también. Y la verdad que hemos trabajado mucho, no sólo en el análisis de la situación crítica por la que pasa la Argentina desde el punto de vista epidemiológico, su vinculación con la presencialidad, sino también con la planificación de las tareas del año lectivo 2021 y cómo vamos pensando entre todos también una escuela que se va diseñando a pesar de la incertidumbre del día a día, pensando los modelos pedagógicos que tenemos que ir concertando y las acciones prioritarias. En ese sentido, vamos a trabajar mucho todos los sistemas educativos del país en la retención de los chicos que fragilizan sus trayectorias educativas, en el acompañamiento, el seguimiento, hay multiplicidad de acciones en ese sentido, en la posibilidad de ir diseñando una escuela que pueda alojar a esos chicos porque tenemos que trabajar no sobre lo remedial, sino sobre la causa que fragiliza las trayectorias, fundamentalmente poner en la lupa el modelo de la escuela secundaria y también se aprobaron los planes de capacitación con los que el Instituto Nacional de Formación Docente va a acompañar este tiempo. Además, aprobamos protocolos, protocolos de comedores escolares, servicios alimentarios, protocolos de escuelas albergue que faltaba para poder darle forma a esa posibilidad de asistencia y presencialidad y protocolos para la educación superior. Y después debatimos sobre la necesidad de establecer criterios que organizen el sistema frente a la eventualidad de necesitar en algún lugar aplicar alguna restricción mayor, siempre pensando en la temporalidad y siempre pensando en que la prioridad es mantener el vínculo presencial. Ministra, ¿qué es lo que también lo están realizando en cuanto a docentes y alumnos que desde el comienzo del siglo lectivo hayan contraído el virus, se hayan aplicado burbujas o aislamiento de los mismos? Bueno, en relación a los informes sanitarios que nosotros estamos recibiendo, no hay un incremento significativo en el porcentaje de contagios de niños, ¿no es cierto? Obviamente lo que va creciendo son las situaciones de detección de casos en la escuela y eso tiene que ver con el crecimiento que se produce en toda la comunidad, ¿verdad? Lo que también se comprueba en todo el territorio nacional es que los contagios no se producen en la escuela, que la escuela sigue siendo un lugar cuidado si se aplican los protocolos, pero obviamente si no nos cuidamos afuera de la escuela, esos casos repercuten en la vida institucional educativa. Entonces el cuidado tiene que extremarse en la cotidianeidad, es decir, puertas afuera de la escuela para que podamos sostener la mayor presencialidad posible. Ministra, usted habló de los protocolos en comedores escolares, supongo copa de leche también, ¿cómo se va a manejar eso? Por eso estaba un poco suspendido hasta el momento. Sí, pero la semana pasada nosotros ya comunicamos aquí en la provincia de Santa Fe la apertura del servicio de copa de leche, para el servicio de comedor vamos a continuar con los bolsones, los módulos alimentarios, pero la posibilidad de dar la copa de leche cuando los chicos llegan en esa semana presencial que están dentro de la escuela. Ya están las instrucciones en cada una de las escuelas y la verdad que está en consonancia con lo que hoy se aprobó como protocolo para todo el país de servicios alimentarios.